No es un delito que aumenta mucho porque la policía de la provincia, como todos sabrán, siempre, siempre se trabajó y operativamente, cada vez que surge alguna situación, se va analizando, se hacen obviamente un trabajo muy puntilloso sobre el tema y cada vez que hay situaciones de este tipo, se van montando operatividades para incrementar justamente a fin de erradicar este flagelo. Ahora aparece un problema, muchos delitos en el medio o interviniendo hay menores, ¿ahí se complica un poco más para poder trabajar por más que se los pueda detener? La policía de la provincia cuenta con el personal de comisaría menor que va a trabajar, en particular reforzado obviamente, e inclusive sobre la zona se ha incrementado también lo que sabíamos trabajar con el personal de canes, con el can obviamente, el guía y el can, que nos daban muy buenos resultados, obviamente que también ellos están reforzados. El delito en sí va mutando, conforme a la operatividad siempre va mutando, como usted lo decía, es cierto, he trabajado en comisaría primera y también he sido jefe de la comisaría en dos oportunidades diferentes y efectivamente siempre muta el delito y se ha trabajado arduamente en la zona en aquellos tiempos como para erradicar este tipo de problemáticas y no tiene por qué ser hoy algo diferente. La función primordial nuestra es prevenir, se trabaja en conjunto, inclusive con los vecinos, con la comunidad, estamos teniendo reuniones y en todo tiene que ver, digamos, la planificación operativa va de la mano con la ayuda de la comunidad, trabajamos nosotros en conjunto con los vecinos en distintos puntos de la ciudad, nos va muy bien, nos resulta muy provechoso, muy satisfactorio trabajar con ellos, pero puntualmente en este tipo de trabajos es distinto, es más puntual y vamos a hacer todo lo posible, vamos a concretar acciones, desplegar acciones para erradicar la problemática.